El domingo siempre me sienta mal Jorando sin razón o con todas las razones Que no puedo decir Solo puedo pensar en tratar de respirar Formar una vida en mi cabeza A veces los pensamientos revan a mi mente Inmovilizar todo a mi alrededor A veces duermo todo el día Acabo de soñar la vida que nunca voy a tener Me respaldo con las palabras Todo lo que digo nunca es lo que debe ser No sé decir no Cuando quiero decir sí No sé fingir una mirada Ni tapar lo que desborda mi alma No sé detrás de mi cabeza Si lo inclusomaras No sé disculper A veces te manda si te manda Si te manda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin ese latido ya no estaría en este planeta Luces con un sentido Que esconde mi oscuridad De piernas olas Luces que vienen y que van Me persiguen Y me dicen que puedo cambiar A veces duermo Todo el día Tratando de soñar la vida Que nunca voy a tener Me resbalo Todas palabras Todo lo que digo Nunca es lo que debe ser No sé decir no Cuando quiero decir sí No sé fingir una mirada Ni tapar lo que les guarda Mi alma Contabe mi alma No sé fingir una mirada No sé fingir una mirada Pero quiero decir sí Y no sé qué es lo que me da Desaparece Hace un sentimiento ¿Cómo puedo Vivir en un mundo De hologramas Donde todo lo real Desaparece Hace una lágrima Donde todo lo real